Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Y el atletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Y el atletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano.